¿Qué es el Señor que nos guía? Es como muchas veces ese grupo de evangelizadores quería ir para alguna parte, pero luego el Espíritu Santo les hablaba con tanta fuerza que quería otra cosa, que finalmente tenían que tomar una ruta diferente. Y eso varias veces nos ha sucedido. Hoy es uno de esos días. Así que va a haber algunas sorpresas, espero que gratas finalmente, aunque pasemos por algunas incomodidades. Este lugar donde nos encontramos, este auditorio donde estamos, en este momento lo vamos a llamar Galilea. Este, más preciso, lo vamos a llamar el Mar de Galilea. O sea que este es nuestro mar y lo llamamos el mar porque es el lugar donde muchas veces el Señor nos pesca. Y ustedes recuerdan que Jesús hizo buena parte de su primera obra de evangelización precisamente en las orillas del Mar de Galilea. En la playa del Mar de Galilea, Jesús llamó por ejemplo a Pedro y a su hermano Andrés. A esas orillas también llegó la voz de Cristo llamando a otros dos hermanos llamados Santiago y Juan. Pero lo más hermoso es que después de que recorrieron muchos caminos con Él y después de que pasaron muchas cosas y en esas cosas también la cruz y la noticia preciosa y la realidad de la resurrección, de nuevo en el Mar de Galilea, Jesús le vuelve a hablar al apóstol Pedro y le dice de nuevo esa palabra, sígueme. Entonces nosotros hoy no nos vamos a quedar aquí. Este es el Mar de Galilea pero vamos a salir de aquí. Y vamos a hacer un pequeño recorrido que creo que va a ser una sorpresa para la mayor parte de ustedes. Entonces, en ese recorrido la estación más importante es el Santísimo Sacramento que como sabemos es la expresión más perfecta que tenemos de la presencia de Jesús sobre esta tierra. Entonces vamos a hacer una peregrinación, vamos a hacer un recorrido partiendo del Mar de Galilea. Ya les iré contando cuáles son las estaciones. Entonces, llegaremos a la presencia de Jesús y Eucaristía y después volveremos a este mar para otra vez escuchar la palabra de Cristo que también a nosotros nos vuelve a decir, sígueme y también a nosotros nos encarga que podamos comunicarnos con otras personas o mejor, que podamos comunicarles la noticia del amor que hemos recibido. ¿De dónde surge toda esta reflexión? Surge de que nosotros no podemos ser otra cosa sino discípulos del Señor. Y nosotros no nos vamos a inventar lo que significa ser discípulos. Ya encontramos en los santos evangelios la referencia de qué es ser discípulo. Ahí aparece con bastante claridad y sobre todo aparecen advertencias de Cristo que muestran muy bien que el camino del discipulado está erizado de obstáculos, está atravesado de desiertos, contiene persecución y soledad, pero también tiene fuerza, también tiene alegría, también tiene amor sobre todo y también tiene esa amable presencia de Él. Entonces a lo largo de nuestra peregrinación que empieza aquí, recuerda que esto se llama el mar de Galilea, a lo largo de esta peregrinación vamos a estar recordando algunas de las palabras con las que Cristo advirtió a sus apóstoles. Porque al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús le dice a Dios Padre, ninguno de ellos de los que tú me encomendaste se perdió, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, dice refiriéndose a Judas Iscariote. Se ve que Jesús sentía una responsabilidad paterna, una responsabilidad de pastor. Señor, yo necesito cuidar mi rebaño, yo necesito cuidar mis ovejas. Y este Cristo, que cuida las ovejas, las cuida fundamentalmente con su palabra, como dice el capítulo décimo de San Juan. Dice, mis ovejas conocen mi voz y dicen, yo las llamo y ellas me siguen. Es decir, que es a través de su palabra, fundamentalmente a través de su palabra, como Cristo nos está pastoreando, nos está advirtiendo, nos está diciendo, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto otro, mira que aquí llega un abismo, mira que aquí viene un tiempo fuerte. Cristo dio muchas, muchas advertencias, y dio muchas advertencias por una razón que aparece en la primera carta del apóstol San Pedro. Y es que en el camino de la vida cristiana, nuestro Señor Jesucristo nos ama, nos cuida, nos llama, nos sana, pero en el camino de la vida cristiana también hay uno que está empeñado en arruinar la obra de Cristo, y que está empeñado en llamarnos a rebeldía y en devolvernos a la tierra de la cautividad, devolvernos a la esclavitud. Ustedes saben que el libro del Éxodo nos cuenta como los hebreos fueron liberados de las tenazas, de las garras del faraón, y fueron llevados con mano poderosa y brazo extendido, fueron llevados hasta la tierra prometida. Pero no era únicamente el faraón el que no quería dejarlo salir. Si lo pensamos y lo recordamos bien, aunque ya el faraón hubiera sido vencido, había otros faraones que estaban adentro del corazón de ellos, y eran esos otros faraones los que los querían hacer devolver a Egipto. Aunque el faraón hubiera sido derrotado, de todas maneras uno sigue teniendo faraones o faraoncitos por dentro que le están diciendo devuélvete. Y esos faraones son tan fuertes que Jesús mismo advirtió, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno del reino de los cielos. O sea que la primera advertencia que nos da Cristo es, no cometas el error de los hebreos en el desierto, porque los hebreos en el desierto miraron atrás, se pusieron a hacer comparaciones. Por ejemplo, ellos hacían comparaciones de comida. El primer día que recibieron el maná, ¡maná! ¡Pan del cielo! Segundo día, ¡maná! Tercer día, ¡maná! Cuarto día, ¡mamá! No hay otra cosa sino mamá, ¡maná! A la semana nos da asco ese pan sin cuerpo. Entonces, por motivo de la comida y por otros motivos, ellos empezaron a rebelarse contra su legítimo pastor que era Moisés. Empezaron a rebelarse y empezaron a comparar. Y el demonio va a querer hacer eso también contigo. El demonio también, cuando tú empiezas el camino de la vida cristiana, se cumple lo que dice Eclesiástico capítulo 2. Si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces, el demonio, podemos decir, que le hablaba al corazón de estos hebreos y les decía, ¿te acuerdas esos zancochos de carne encebollada que comías allá en Egipto? ¿Qué opinas de comparar eso con esta especie de quinoa que te están dando aquí en el desierto? Entonces, claro, los hebreos comparaban su dieta magra, esa dieta excesiva, que no tenía gluten, que no tenía prácticamente grasas saturadas, comparaban ese maná con esas carnes gordas de Egipto, y entonces querían devolverse a Egipto. Por eso la primera advertencia que nos da Jesús es, cuidado con estar mirando atrás, porque algunos de los que estamos aquí, de verdad, hemos cometido pecados. De verdad conocemos el sabor del pecado. Y conocer el sabor del pecado no es sólo conocer el daño que causa el pecado, sino también lo agradable que es pecar. Entonces, si una persona, por ejemplo, estuvo metida en temas de droga, pues entonces el recuerdo de cómo se sentía, el recuerdo de lo que San Pablo llama el hombre viejo, trata de jalarte hacia atrás. La persona que ha sido lujuriosa, la persona que ha sido adicta a la pornografía, en el recuerdo, en esas imágenes que le bailan en su mente, trata de devolverse atrás. La persona que trató de salir de su temperamento y de sus actitudes agresivas, violentas, vengativas, pues otra vez siente ganas de volver a ser el mismo agresor. Así que la primera advertencia del Señor Jesucristo es cuidado con volver la vista atrás. Antes de salir del mar de Galilea, porque el trabajo mío hoy es incomodarlos a ustedes, cosa que no se me dificulta mucho. Entonces, antes de salir del mar de Galilea, quiero recordarles que en la famosa parábola del sembrador, Jesús precisamente está recordando cuáles son algunas de esas fuerzas que nos jalan, que nos quieren retener, que nos quieren devolver a lo que éramos. En la parábola del sembrador, ustedes recuerdan que Cristo menciona tres terrenos que al final no sirvieron para nada. Primer terreno que no sirvió para nada, el terreno que era visitado por esos pájaros hambrientos. ¿Qué representan esos pájaros hambrientos? Cristo mismo lo explica cuando dice, son aquellos que reciben la palabra, pero apenas cae la palabra, el demonio se la lleva. ¿Y por qué se la lleva el demonio? La razón principal es porque estamos demasiado distraídos. Es decir, si ni siquiera escuchamos la palabra de Dios, si apenas llega la palabra de Dios, nosotros nos disipamos, nos distraemos, ahí ya tenemos el primer problema. Cristo luego nos habla de otro caso, nos habla de personas que toman en serio, por un momento, la palabra del Evangelio y se entusiasman, pero su entusiasmo es únicamente una emoción, no es que las emociones estén mal. El mundo emocional es riquísimo, el mundo emocional es importantísimo, pero creer en Cristo es mucho más que limitarse a tener unas cuantas emociones. Entonces, llega el momento en el que nos sentimos súper bien, nos sentimos entusiasmados, pero atención, el entusiasmo no es suficiente. Y eso nos lo dice la parábola del sembrador, porque dice que hay gente que recibe la semilla y sí la siembra, pero la siembra, como se dice, en terreno, demasiado, demasiado, pando, sin profundidad. ¿Y qué significa recibir la palabra sin profundidad? Que tú no le diste permiso a Cristo de que renovara tus verdaderos centros de interés. ¿Y cuáles son los verdaderos centros de interés? Esos los conoce la iglesia desde la época de San Benito y de los grandes santos que iniciaron esto que se llama la vida religiosa. ¿Cuáles son esos grandes centros de interés? Son los que aparecen en los votos religiosos. Es decir, básicamente, el dinero y las posesiones en general, el placer en sus más diversas formas, incluyendo los placeres afectivos y el sentirme a gusto con la gente que a mí me cae bien, la gente que a mí me hace sentir bien, porque cuando uno habla de placer todo el mundo cree que uno solamente está hablando de droga y sexo. No necesariamente. Existe también el placer de que yo no quiero salir de mi círculo de amigos y en ese círculo estrechísimo de amigos resulta que me están jalando y me están jalando otra vez para atrás. En mi experiencia como sacerdote yo he visto que nada ayuda tanto a una persona para que avance como tener buenos amigos llenos de fe. Pero nada, nada retiene tanto a una persona y nada lo devuelve tanto como tener malos amigos o malas amigas. Eso es impresionante. Si tú quieres saber cuál es tu futuro, suma a tus amigos y saca el promedio. Eso es lo que probablemente tú vas a hacer. Entonces, Cristo nos dice que a veces recibimos el Evangelio pero sin profundidad. Y sin profundidad, ¿qué quiere decir? sin que llegue a nuestros centros de interés. Y nuestros centros de interés son tres y he mencionado dos. Uno son las riquezas y posesiones. Otro son los placeres, incluyendo los placeres de cómo me siento yo con mis amigos, mis súper amigas con las que somos súper, súper, somos las íntimas, las súper amigas. Cuidado, que esas súper amigas, por ser fiel a tus súper amigas, tú puedes terminar siendo infiel a Dios. Entonces, obviamente, todos necesitamos humanamente amigos y amigas, pero cuidado, porque ese también es un placer. Tú no pienses que los placeres, repito, están únicamente en las cosas estrictamente de los sentidos. El otro centro, que también es muy profundo, de hecho es el centro más profundo, es qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Es decir, hacia dónde quiero tomar mi vida y eso cómo se expresa. De qué manera tomo mis decisiones. Cómo tomo mis decisiones. Entonces, en la medida en que uno va empezando a involucrar al Señor Jesucristo en las decisiones, las decisiones son cuál es el novio que tengo, las decisiones son a dónde van a estudiar mis hijos, las decisiones son ese trabajo me sirve, las decisiones son ese lugar de descanso, de entretenimiento me conviene, esas son las decisiones. ¿Qué pasa? Que muchas personas creen en Cristo y les gusta estar con Cristo, pero muchas de esas personas a la hora de tomar sus decisiones no cuentan con Cristo. Quiere decir que la semilla no ha entrado lo suficiente en sus corazones. por eso tienes que preguntarte a la hora de escoger carrera ¿hiciste oración? A veces cuando llegan las parejas y dicen mira lo que sucede es que es un desastre, mi matrimonio es un desastre y a veces si uno ve la oportunidad y sin ninguna crueldad uno hace la pregunta ¿tú oraste? ¿tú le preguntaste al Señor si esa persona era para ti? Pues no, pero es que era súper tierno. una ternura que se hacía más visible por el brillo del tremendo Audi que tenía eso lo hacía particularmente tierno. Entonces, fíjate lo que pasa con la semilla que no penetra. Entonces tienes que preguntarte si Dios ya ha tocado tu bolsillo, tienes que preguntarte si Dios ya ha tocado la calidad de tus amistades y placeres y tienes que preguntarte si Dios tiene que ver con tus decisiones o no. Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, quiere decir que todavía estás en tierra demasiado llana. Y luego Cristo nos comenta de aquella semilla que crece entre zarzas y dice las zarzas ahogaron la semilla. Entonces tenemos que preguntarnos ¿cuáles son las zarzas que pueden estarnos ahogando a nosotros? Usted recuerde lo hemos dicho aquí en otras ocasiones usted recuerde que el papel de las empresas es pagarle a usted lo menos que se pueda y ponerlo a trabajar lo más que se pueda. Eso significa un régimen de esclavitud básicamente. Entonces ellos quieren las empresas quieren que todo tu tiempo sea únicamente para ellos. Entonces el trabajo por ejemplo es una de las zarzas Cristo habla de las zarzas que ahogaron la semilla y el trabajo es una de esas zarzas que suele ahogar la semilla. Nos ahogamos. Llega el momento en el que no tenemos tiempo para nada y te digo una cosa no se daña únicamente la relación con tu esposo o con tus hijos se daña tu salud se daña tu salud no solamente se daña la relación con tu esposo o con tu esposa llega el momento en el que se dañan las relaciones con tus propios amigos porque no te queda tiempo para vivir no tienes tiempo para vivir porque eres un esclavo. Otras zarzas que a veces nos sepultan son las zarzas de la vanidad las zarzas del consumismo o cosas parecidas. Entonces fíjate como Cristo continuamente nos está advirtiendo mire dense cuenta que de verdad el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar y eso quiere decir que si nosotros no estamos despiertos si no cuidamos el tesoro que hemos recibido porque que Dios te haya sacado de donde te sacó entiende que es una misericordia suya si no cuidamos ese tesoro pues entonces las fuerzas del faraón nos van haciendo retroceder retroceder y pasa una cosa la persona que ha sido fervorosa pero que dio marcha atrás tiene un nombre en el evangelio según San Mateo si la sal pierde su sabor para que sirve únicamente para que la pisotee la gente los grandes enemigos de la iglesia ustedes revisen las revistas que más circulan en Colombia como cambio como semana ustedes revisen los columnistas más conocidos la gran mayoría de ellos estudiaron con sacerdotes la gran mayoría de ellos hicieron primera comunión y confirmación la gran mayoría de ellos estuvieron en grupos juveniles y grupos parroquiales y grupos de oración es decir yo no quiero meterle miedo a nadie pero también es mi papel advertir y la verdad es que el demonio a la hora de vengarse no tiene límites no hay placer quitando el aborto no hay placer que el demonio disfrute más que tomar a una persona que estaba en los brazos de Cristo y llevarla de nuevo a su terreno para convertirla en una muestra de su poder oscuro e infernal por eso los grandes enemigos de la iglesia son así todos estos pensadores que hicieron tantísimo daño gente como por ejemplo Sigmund Freud o como Carlos Marx fueron personas que estuvieron muy cerca a la palabra de Dios seguramente ustedes saben Sigmund Freud viene de un pasado judío de una familia judía la tesis doctoral de Carlos Marx mira el título de la tesis doctoral de Carlos Marx de la unión de los creyentes con Cristo de acuerdo con Juan capítulo 15 esa es la tesis doctoral de Marx y mira donde acabó ese señor entonces estas advertencias no hay que tomarlas como miedo hay que tomarlas para apreciar lo que Dios ha hecho en ti yo lo que quiero es que cada uno de los que va llegando al corazón de Jesús cada uno de los que va llegando a los tesoros de su amor aprecie lo que ha recibido porque la venganza del demonio no tiene límites y porque él se goza precisamente en reclamar victoria allí donde Cristo había puesto el estandarte de la cruz así que por ahí van las advertencias y el papel de nuestra peregrinación el día de hoy es llegar donde Cristo para decirle queremos ser fieles a ti y atención lo que estoy diciendo no es una fidelidad de los aburridos no es una fidelidad de los amargados no es una fidelidad de los agresivos es la fidelidad del que puede decir lo que dice el Salmo 16 el Señor es el lote de mi heredad y mi copa me encanta mi heredad porque la verdadera salvaguarda de tu vida cristiana no está únicamente en los preceptos esto lo explica muy bien el Papa Benedicto la verdadera salvaguarda de tu vida cristiana no está únicamente en cumplir mandamientos porque uno al final se cansa de estar cumpliendo mandamientos la verdadera fidelidad está en que tu contacto tu encuentro siempre renovado con el Señor sea una fuente de gozo tan íntimo que tú puedas decir para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio termina la parte de la predicación en el Mar de Galilea nos vamos de aquí por favor abríguense bien vamos a salir a la intemperie abríguense lo mejor posible recojan todo lo que ustedes tengan de valor sobre todo si tienen celulares computadores o cosas parecidas este salón va a quedar cerrado pero recojan lo que tienen de valor vamos a hacer un recorrido por los predios del colegio y del convento entonces vamos saliendo en orden recojan las cosas y seguimos nuestra reflexión porque tenemos que llegar hasta Jesús en la Eucaristía renovamos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén hermanos queridos vamos a organizarnos alrededor de esta rotonda por favor le damos la vuelta completa a la rotonda otra persona otro papá o mamá que ayude con la ofrenda para el Santísimo le damos la vuelta completa nos disponemos alrededor de la rotonda en este momento nuestra reflexión es sobre la palabra comunidad en la vida cristiana el que se queda solo se hunde el que se queda solo se hunde es la fuerza de la comunidad toma esas manos y hazle sentir a la persona que está a tu lado que tú estás ahí con calidez con cariño sostén esa mano la carta a los hebreos nos enseña no abandonen sus asambleas porque la carta a los hebreos viene del tiempo en que los cristianos aprendieron que aunque uno tenga la catequesis muy clara y aunque uno pueda recitar muchos versículos de memoria únicamente en la comunidad está el llamado permanente a amar la necesidad de mi hermano la necesidad de mi hermano me despierta y me saca de mi egoísmo la virtud las cualidades de mi hermano son un desafío a mi mediocridad la intercesión de mi hermano me ayuda a vencer mis propios pecados el dolor de mi hermano despierta en mi el don de la caridad nos necesitamos nos necesitamos y tenemos que aprender a ser fieles a nuestras asambleas y ser fieles en la oración unos por otros no olviden esta escena por favor no olviden lo que significa tener nuestras manos unidas con una misma fe la estatua que está al centro es el patrono de nuestra provincia de los dominicos aquí en Colombia esa persona que está ahí se llama San Luis Bertrán San Luis Bertrán se formó en comunidad y desde la fuerza de la comunidad proclamó el evangelio en nuestra tierra colombiana con abundantes milagros que él que es protector de nuestra provincia dominicana de Colombia proteja también nuestro caminar de fe como familia espiritual un momento de silencio para vernos tomados de la mano recuerda lo que significa esto lo que significa estar sostenido por personas que creen lo que tú crees cada vez que te ausentas te vuelves débil cada vez que te apartas le estás dando otra ocasión al león para que caiga sobre ti ningún león se atreve con el grupo de las cebras el león siempre espera que alguna cebra se separe del grupo y a esa es a la que le cae que no seas tú quien le da esa oportunidad al león infernal momento de silencio y de reflexión mientras vemos nuestras manos unidas en la noche seguimos nuestro camino podemos soltar las manos voy a indicar el camino seguimos por aquella puerta que va a dar como a esa especie de lote que se encuentra allí una vez más renovamos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén esta es la escalera por la que vamos a subir recuerden el adorno de jardinería nos hacemos cerca de la Virgen a uno y otro lado por favor vayan subiendo con cuidado amados hermanos en nuestra vida cristiana sobre todo cuando las cosas son difíciles llegamos incluso a preguntarnos si el esfuerzo vale la pena quisiera en este momento que todas las luces fueran para ella 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 nos está contando que la vida cristiana es posible la que conoció la angustia de salir de noche corriendo para Egipto la que sufrió la humillación de que llamaran loco a su hijo la que se quedó sola en Nazaret para darle al mundo el único tesoro que tenía que era Jesucristo la que le vio padecer de manera indescriptible en la cruz pero permaneció fiel con el corazón anclado como dice la carta a los hebreos en la esperanza mejor aquella que es libre de todo pecado y victoriosa sobre Satanás ahora en el cielo como recordábamos en la fiesta de la asunción nos está diciendo si hay victoria para el que permanece fiel Jesús nos dice en el evangelio el que persevere hasta el final se salvará la dulce y serena sonrisa de María nos está diciendo es verdad créanle háganle caso así como dijo también en las bodas de Caná Juan capítulo 2 es verdad háganle caso hagan lo que él les está diciendo les puede parecer difícil permanecer en la oración les puede parecer difícil renunciar a algunas amistades que los quieren encadenar les puede parecer difícil renunciar a la venganza o renunciar a placeres ilícitos crean en él soportense en él María Santísima muy muy cerca de nosotros está ahí como verdadero modelo de vida cristiana es demasiado lo que pierden los que pierden a María nosotros que tenemos la dicha de contar con ella la saludamos con amor y le pedimos que custodie la vida de Cristo en nosotros hermano Cristo está creciendo en ti Cristo ha nacido en ti por la predicación está creciendo en ti ese Cristo hay que cuidarlo para que crezca hasta que llegue el momento de Gálatas capítulo 2 ya no vivo yo dice San Pablo es Cristo quien vive en mí pero para que Cristo crezca hasta la edad del hombre perfecto como dice Efesios capítulo 4 nadie nos ayuda más que ella ella es la que más nos ayuda porque ella es la que nos cuida nos ayuda a cuidar ese Cristo que está creciendo en nosotros con sentimiento de veneración y de alegría le decimos Dios te salve María nuestro siguiente paso nuestra siguiente etapa ya nos lleva a la iglesia con la colaboración de los frailes de este convento ahí nos espera el santísimo sacramento del altar o sea que vamos a llegar al momento más importante al momento más bello de nuestro recorrido amados hermanos esta custodia está vacía tiene algún valor por el material del que está hecho pero su valor principal solo lo tendrá cuando esté el dueño y señor te invito a que mires tu vida como esta custodia el verdadero valor de ella no ha llegado pero una vez que llegue lo llena todo mira tu vida así mira tu vida y pídele al señor que el siempre ocupe su lugar el lugar no es aquí el lugar no es acá el lugar no es acá solamente en el centro y en el trono está el lugar para él que tu vida cristiana tenga así siempre 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 a Jesús en el centro siempre por una costumbre muy antigua en la iglesia las custodias tienen siempre estos rayos indicando que cuando Jesús está él irradia y estos rayos quieren bendecir tu pareja tu familia tu estudio tu salud tu alegría pero él tiene que estar la presencia eucarística de Cristo está en el sagrario voy a ponerme la estola y voy a traer a Jesús piensa cuánta es la humildad y cuánto es el amor del que quiere venir a esto qué es esto para él pero él quiere venir y así también quiere que tú y yo seamos centros de irradiación de su amor centros de irradiación de su pascua centros de irradiación de su victoria dale esa oportunidad a Cristo permanecemos ahora en silencio dejo la custodia ahí voy a traer al Señor Jesucristo en su presencia eucarística y en ese silencio te pido que hagas un pacto de amor con él Jesús quiero que estés siempre en el centro para que todo se llene de luz no quiero perderte jamás Juan capítulo 15 permanece sed en mi amor dice Jesús Juan capítulo 15 yo soy la vid ustedes son las ramas Juan capítulo 15 sin mi nada van a poder hacer Juan capítulo 15 he venido para que tengan vida abundante he venido para que den fruto un fruto que dure permanecemos en silencio aguardando a Jesús Jesús con un fruto un fruto un fruto que dure a Jesús la vidr Tú reinarás Este es el grito Que ardiente exhala Nuestra fe Tú reinarás Oh Rey bendito Tú dijiste Reinaré Reine Jesús Por siempre Reine su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Es de María La nación En nuestra patria En nuestro suelo Es de María Bendito Bendito Amado y adorado Sea Jesucristo En el santísimo Sacramento del altar Bendito Amado y adorado Sea Jesucristo En el santísimo Sacramento del altar Bendito Amado y adorado Sea Jesucristo En el santísimo Sacramento del altar Por las intenciones De su santidad Francisco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Por las intenciones De Monseñor Rubén Salazar Arzobispo De la Arquidiócesis De Bogotá Y por las intenciones De nuestros párrocos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Por las intenciones De Fray Bruno Cadore Maestro de la Orden Dominicana En todo el mundo De Fray Zahid León Amaya Prior Provincial De todos nosotros En Colombia De Fray Wilson Mendoza Superior De este convento Y también por las necesidades E intenciones De este servidor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Hermanos amados En el mar de Galilea Aprendimos que tenemos Que recibir la palabra Sembrarla profundamente En nuestra vida Dejar que afecte Nuestros centros Más profundos De interés Que Cristo se meta Con lo más profundo De tu vida Con tus sueños Con tus miedos Con tus dolores Con tus anhelos Que la palabra Reine Ese fue el primer mensaje Segundo mensaje Allá en la rotonda Necesito de comunidad Cada vez que me aparto Del grupo Le estoy diciendo Al león Ven a destruirme Ven a comerme Necesito de comunidad Mi hermano Me cuestiona Mi hermano Me llama a amar Mi hermano Muchas veces Me edifica Aprendo La humildad Y la caridad Solamente en comunidad En la tercera estación Hemos levantado Nuestros ojos Hacia la Santísima Virgen Ella es el Evangelio realizado Ella es la que muestra Con su pureza Con su humildad Con su oración Que el que persevere Hasta el final Se salvará Y hoy aprendemos Aquí Que el secreto Más eficaz En la vida cristiana No es otro Sino la unión Con el mismo Cristo A través de la oración Que tiene que ser Diaria Fervorosa Llena de amor Llena de atención A través de la oración Ante Cristo A través de la oración En que le damos Oportunidad A el mismo Que nos toque Que nos sane Que nos consuele Que nos levante Que nos enseñe Solamente en la unión Con el Llegamos a ser cristianos Unión que se hace Perfectísima En el Santísimo Sacramento Del altar De ahí la importancia De la Santa Misa Y de la visita Al Santísimo Y de la adoración Eucarística Hermanos No podemos permitir Que se pierda Lo que Cristo Ganó Pagando tan alto Precio Como fue su propia Sangre Cada uno Tiene que aprender A cuidar De esa obra Preciosa Si no lo sabías Te lo digo Eres obra Preciosa Y cuestas Mucho Le costaste Mucho A Jesús Porque te ama Porque te cuida Porque quiere Llevarte a la Perfecta unión Con Él Ahora Hago silencio Y en ese silencio Tú vas a renovar Tu alianza De amor Sea Que se trate De un niño De un joven De un adulto De una persona mayor Vas a renovar Tu alianza De amor Con Cristo Le vas a hablar En el silencio De tu corazón Y en el silencio De tu corazón Vas a hacer pacto De amor Con Jesús Para decirle De nada vale Una custodia vacía Ni siquiera el metal Me importa Tú Jesús Eres el que le da El valor Y el sentido Eres el que le da La belleza Y la gloria Eres el que le da El sabor Y la gracia A todo lo que yo soy Momento de silencio Para adorar a Cristo Y para renovar Tus alianzas De amor con Él Un minuto más Para esa entrega Tuya Un minuto más Para decirle a Jesús Aquí estoy Aquí está toda mi vida Aquí están mis preguntas Aquí están mis dolores Aquí está lo que entiendo Y lo que no entiendo Pero aquí estás También tú Mi Señor Y así como Yo sé Que tú me aceptas Así quiero Aceptarte Y recibirte Plenamente Como Señor Y Salvador De mi vida Un momento más De silencio De oración Y de adoración Bendito sea Dios Bendito sea Su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Su sacratísimo corazón Bendito sea Su sacratísimo corazón Bendita sea Su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea Bendito sea El Espíritu Santo Consolador Bendito sea El Espíritu Santo Consolador Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios. Que todo pase, yo me quedo contigo. Que todo pase, yo me quedo en tu amor. Que todo pase, yo me quedo contigo. Que todo pase, yo me quedo en tu amor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo. La última parte de nuestro recorrido nos lleva nuevamente al mar de Galilea. Jesús tiene que volver a pronunciar su palabra, sígueme. Una y otra vez Cristo la va a decir, sígueme, porque todavía no estás completo. Sígueme, porque todavía tienes mucho que aprender. Sígueme, porque te quiero completamente libre. Atesoremos este precioso momento en el corazón. Por eso este último trayecto lo hacemos en silencio. Voy a avanzar y abrir la puerta de la iglesia. Vamos a bajar por las escaleras. Ya saben, como siempre, muchísimo cuidado. Y volvemos al salón. A todos recomiendo, pero especialmente a los niños y a los jóvenes. Guarden el silencio. Silencio que es un acto de respeto y de homenaje a Cristo. Me has dicho cosas tan importantes, Jesús, que no quiero perderlas ni quiero olvidarlas. Después de resucitado, Cristo se manifestó a sus apóstoles a las orillas del mismo mar en donde todo había empezado. El mar de Galilea. Habían pasado la noche tratando de agarrar algo de pescado sin ningún fruto. Desde la orilla, Cristo les grita y les dice, echen la red a la derecha. El discípulo amado, a quien toda la tradición identifica con Juan, el apóstol Juan, le dice a Pedro, es el Señor. En medio de la dificultad y de la esterilidad de una noche de esfuerzo y sin fruto, en medio de ese esfuerzo, hay alguien que desde la orilla te saluda. Alguien que te vuelve a decir, echa la red. Alguien que te vuelve a decir, esta vez, mi bendición y mi gracia van contigo. Echaron la red y recogieron 153 peces grandes. Cristo les prepara algo de comida, les prepara un desayuno. Cuando ellos llegan a la orilla, encuentran que hay pescado asado. Nadie sabe cómo Cristo ha conseguido ese pescado. Es desayuno preparado por él. Y después de que han comido, le habla especialmente a Pedro y le pregunta si lo ama. Según San Agustín, tres veces le preguntó porque tres veces Pedro había negado a Cristo. Y añade estas palabras. Cuando eras joven, ibas donde querías. Cuando seas mayor, otro te llevará donde tú no quieras. El evangelista comenta, de esta manera indicó con qué muerte le iba a dar gloria a Dios. La interpretación directa de las palabras de Cristo es precisamente esa, porque sabemos que Pedro al final de su vida fue crucificado. Crucificado boca abajo. Amarrado con cadenas a la cruz, puesto boca abajo y así murió. Precisamente, algunos de los hermanos que están aquí pudieron visitar en la Catedral de Colonia lo que se conservan como reliquias de las cadenas con que Pedro fue amarrado a esa cruz. debe sentirse algo demasiado impresionante de ver esas cadenas. Las palabras de Cristo entonces se pueden referir al martirio, se pueden referir al hecho de que cuando nos volvemos mayores otras personas empiezan a tomar decisiones por nosotros. Pero hay una tercera interpretación mística de ese pasaje que es con la que yo quiero terminar esta reflexión de hoy. Cristo le dice a Pedro cuando seas mayor otro te llevará donde no quieras. Cuando seas mayor también significa cuando llegues a la estatura del hombre perfecto, cuando hayas crecido, cuando seas verdadero discípulo. y según esta tercera interpretación que llamo mística, lo que le está diciendo Cristo a Pedro es cuando seas verdadero discípulo descubrirás que ni puedes controlarlo todo ni te conviene controlarlo todo. Efectivamente cuando empezamos en la vida cristiana y cuando tomamos un cierto impulso queremos controlarlo todo o con el derecho canónico o con la fuerza de la doctrina con leyes con preceptos con constituciones con reglas todo eso está bien. Tener reglas constituciones estudios de teología y derecho canónico todo está bien. Pero la perfección del discípulo finalmente no está ahí. Hay un momento dado en que la perfección del discípulo está en seguir siendo discípulo cuando no puede controlar tantas cosas. Y efectivamente aunque muchos de los que estamos aquí somos muy inmaduros todavía en la fe hemos visto que hay muchas cosas de las que están sucediendo por ejemplo en nuestro país o en el mundo que no las vamos a poder cambiar quizás en el resto de nuestra vida. Tendremos que soportar regímenes de tiranía sobre todo la tiranía del relativismo la tiranía de la ideología de género nos van a perseguir nos van a acosar de muchas maneras y algunos de nosotros nos pueden matar pero también ahí cuando no podamos controlar las cosas también ahí seremos de Cristo también ahí y sobre todo ahí mostraremos lo que significa ser de Jesucristo pongámonos de pie para una oración final por el valor infinito de tu santísima sangre por el valor inconmensurable de las lágrimas de amor de la Virgen por el valor inmenso de la intercesión de los santos y sobre todo de Catalina yo te pido Padre Celestial cuida esta porción de tu rebaño yo te pido Padre Celestial cuídanos hoy hemos aprendido cuídanos oyendo tu palabra cuídanos siendo comunidad cuídanos cuídanos pegados al ejemplo y a la oración de María cuídanos en viva unión con tus sacramentos y sobre todo la Eucaristía cuídanos yo te quiero suplicar Padre Celestial haz que aprendamos a ser discípulos haz que demos pasos serios en nuestra vida cristiana haz que el enemigo tenga que retirarse según lo que dijo el apóstol Santiago resistid al diablo no le tengáis miedo resistid al diablo y al final huirá de vosotros Cristo que brille tu victoria en esta hermosa asamblea que brille tu victoria en este grupo de hermanos y de hermanas que brille tu victoria en nuestros ministerios en nuestras asambleas en nuestros consejos y que sea para gloria tuya Señor Jesús porque eres tú quien le ha dado valor y sentido a nuestra vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres tú y al Espíritu Santo ahora y siempre por los siglos y los siglos